Muy buenas noches, chavalada. Estamos en Vigo y es verano. De ahí la originalidad del nombre de este programa. Hoy con nosotros tenemos a un baluarte, a un estandarte, a una figura clave en lo que es la música del hip-hop en el sur de Galicia, en toda Galicia, en el mundo internacional, en la estratosfera y en todos los universos conocidos. Y por conocer, Duque Sam, un placer haber venido aquí a este plató de Vigo en verano. Buen karma. Nos estabas comentando antes de acceder que la imagen de Televigo te parecía un poco vintage. ¿Cuál es tu comentario respecto a nuestra programación? Es excelente. No cabe duda que todo el mundo sabe que es excelente. Se comenta. Eres un creador de odas, alguien de los que con sus letras, con sus músicas, está contando la verdad, lo que acaece y aparte el mundo del sentimiento. Vienes a presentar nada más y nada menos que... Planeta absurdo. 15-14 temazos. Nada más y nada menos. ¿Cómo ha sido la elaboración de este discazo? Pues complicada, complicada. Me ha llevado dos años y hoy en día cuesta mucho autoproducirse, autoeditarse y sacar las cosas. Y bueno, como no tengo ningún sello discográfico que me avale, ni cadenas de oro, pues difícil, pero ahí está. Os recomiendo a todos que lo compréis y lo tengáis en vuestra casa porque es una obra maestra. Vamos a empezar por el génesis, por el comienzo de todo. Tú como artista, ¿en qué momento, con qué edad dices me voy a dedicar al azaroso, difícil, complicado y traumático mundo de la música? Pues yo ya estoy entrado en la treintena y empecé tarde. La verdad es que empecé tarde porque los chavales hoy empiezan a rimar ya con 15-14 años desde jovencitos, pero yo empecé ya igual con 18 años o así. Sí, porque el influjo del rap que llegó de Estados Unidos pues llegó a finales de los 80, a principios de los 90 fue cuando se empezaron a escuchar los primeros grupos en formato largo aquí en España, Violadores del Verso, Club de los Poetas Violentos, los grupos míticos del rap español. Y antes, si hoy en día ya es muy complicado grabarte tus cositas y sacarlas y editarlas, pues imagínate eso hace 12 años o así. Pero eso, con 18 añitos empezaría yo en este mundo. Empecé improvisando en batallitas estas de freestyle en el parque y nada, luego me fui juntando con unos coleguitas y finalmente conocí en el año 2003-2004, creo que al puto... No llegues al puto coqueo, vamos por calma, que lo estás explicando todo cuando... Vale, vale, vale. En ese momento en el cual tú decides ya tomar el camino de la música, quieres compartirla y quieres ser músico. Sinceramente, ante nuestros cuatro telespectadores, ¿fue el hip-hop tu primera opción? ¿El rap? ¿O hay algún pasado vergonzoso que nos puedas confesar? ¿Caíste en el pop? No, mi primera opción era ser actor porno, pero como no tenía suficiente chulería, pues me decanté por el rap. Bueno, el nivel de grupis dicen que es mejor en el rap que en el... ¿o no? Bueno. Esa parte ha sido compensada, por lo menos. Sí, bueno, no voy a hablar, tengo una relación seria. No es necesario, con esa sonrisa ya nos hemos dado cuenta. En cuanto a... ¿Quiénes eran tus influencias en ese momento, cuando empiezas a quedarte ya con el hip-hop? ¿Qué fue el primer grupo que te encándilo? ¿A nivel español o a nivel estadounidense? Los dos, para diez. Pues a nivel español, los clásicos violadores del verso, con Casey o la cabeza, y en rap estadounidense, pues podría enumerar muchísimos, pero un clásico que me gusta a mí es Mos Def, o un clásico del underground es Rugged Man, y bueno, luego los clásicos grupos, Public Enemy, Butan Clan, no sé, podría estar enumerándote grupos durante mucho tiempo. Bueno, vamos a dedicar ese tiempo, en vez de la enumeración, a disfrutar, a deleitarnos con lo que son tus beats. Entonces, vamos a silencio para que el espectador, la espectadora ya, esté encantada. Disfrutamos un poco y ahora nos hablas de este videoclip que tiene una calidad que no sé si nuestro vintage podrá recogerla. Enseguida volvemos contigo. Perfecto. Y tú te lo creíste, dijeron prometo. Y tú te lo creíste, dijeron perdiste. Y tú te lo creíste, y vendiste todo a cambio de una vida triste. Cuando me despierto y echo un ojo al panorama, te juro por Judas que hoy no salgo de la cama. Me voy a partir la mano dando bocetones. Dile a tu mamá quien lo rapea con cojones. Respiro desidia, desayuno envidia. Va a salirte caro negociar con mi familia. Niño, te machaco, me llaman el capo. No rescato bancos, hijo puta, los atraco. Sigo con mi gente a pesar de paranoias. Siempre reluciendo aunque nunca fuimos joyas. Quítame esa soga, brother, sírveme otro trago. Planeo mi fuga y suelto el truco como un mago. Ya no tengo tiempo de joder al que me odia. Voy a preocuparme de querer al que me ama. Búscale la paz. A la hora de crear el verso, de escribir la letra, ¿tú eres más de estoicismo de absoluto retiro para contar lo que te carcome por dentro? O más bien de paseitos, libre albedrío y búsqueda de experiencias. Pues no, el retiro total no sienta tan bien como parece. A mí me hace falta el sufrimiento para crear el día a día, la rutina, el estrés. Dicen que donde duele inspira y realmente es así. Si no tengo odio, si no tengo sentimientos, aunque sean negativos, no soy capaz de crear nada bueno. Debes estar tremendamente inspirado con toda la labor que está haciendo el gobierno. Nos agradece mucho para la letra, ¿no? Sí, muy inspirado, estoy fuera de mí. ¿Me decías?